La verdad cae oscura esperando el último camión Me ha de llevar al cielo donde se encuentra mi amor Voy a todo preparado, tengo partido el corazón ¿Cómo podré decirte cosas que guardé yo en mí? Sabrá de amor sincero como el que siempre sentí por ti Voy a todo preparado, acostaré yo junto a ti Y si cuando me presenten la alegría volverás Y a dos pies en el seno todo será felicidad Y ya tomados de la mano nuestra guitarra nos irá ¿Cómo podré decirte cosas que guardé yo en mí? Sabrá de amor sincero como el que siempre sentí por ti Voy a todo preparado, acostaré yo junto a ti Y si cuando me presenten la alegría volverás Y ya tomados de la mano nuestra guitarra nos irá Y ya tomados de la power Gracias.